hoy prepararemos unas deliciosas calabacitas rellenas por aquí ya tenemos ya nuestras calabacitas cortaremos de esta forma las calabacitas las vamos a poner por aquí en agua las vamos a llevar a llevar este a hervir así vamos a hacer con todas las calabacitas que les mostré por ahí que vamos a preparar el día de hoy pondremos un poco de sal media cucharadita aquí les vamos a dejar de 7 a 8 minutos para que estén un poquito suaves y cuando vayamos a rellenarlas pues no estén estén muy manejables por aquí han quedado listas nuestras calabacitas vamos a apagar y a dejar enfriar vamos a batir la clara de 5 huevos batimos ya las claras vamos a agregar este harina dos cucharadas vamos a agregar este tres yemas de huevo nada más vamos a batir ha quedado listo para hacer nuestro capeado cuando agreguen las yemas les digo que no le que no esté no le den tanta vuelta para que no se baje este lo que ya esté habíamos batido por aquí vamos a quitarle lo de las calabacitas vamos a quitarle lo de adentro con una cuchara como ven es muy fácil de retirarse la semilla esto lo vamos a estar utilizando para llevar para hacer nuestro caldillo vamos a ponerlo por aquí donde hervimos las calabazas porque como las calabazas yo las abría a la mitad pues todos los nutrientes de la calabaza pues se fueron ahí vamos a hacer nuestro caldillo de jitomate con el agua donde nosotros servimos las calabazas pues ya terminamos de quitarle todo lo de adentro a las calabazas vamos este ir este poniéndoles el queso dentro mis calabazas este pues los los puse 8 minutos a cocer ahí porque están muy tiernitas a veces las calabacitas están como más macizas ahí si hay que dejarlos un tiempo más para que queden suaves vamos a ponerle una otra así y aquí las vamos a ir este poniendo por aquí y así vamos a hacer hasta terminar con todas vamos terminando de rellenar nuestras calabazas ahora sí vamos a pasarlas por harina lo que sigue vamos a poner este una taza de harina media cucharada de sal y media de norcita cuando batí lo del capeado no le puse sal porque aquí es donde yo le agrego sal al capeado a veces le agrego sal a veces no si vamos a pasar nuestras calabacitas por la harina así vamos a hacer con todas las calabacitas terminamos de pasar por harina nuestras calabacitas como ven me sobró este harina pues mis calabacitas son muy pequeñas este si quieren este hacer la cantidad que yo tengo aquí pues van a ocupar este un poquito menos de harina yo este yo le puse por aquí una taza pues me sobró pero si ustedes van a hacer mucho más calabacitas pues es suficiente con una taza y si no para esas cinco calabacitas un cuarto de taza es suficiente y vamos a poner nuestra primera calabacita nuestro aceite tiene que estar a fuego medio para que no se vaya este a quemar muy rápido queremos que tenga un doradito este perfecto muy bonito como ven es muy fácil nada más de este introducirla en el capeado sacarla con la cuchara y llevarla al sartén para poner un poquito del aceite arriba para cuando este le demos la vuelta pues este sea más fácil y no se nos ande rompiendo por aquí ya están listos vamos a retirarlas vamos a ponerlas en un papel absorbente para que absorba toda la grasa en la licuadora vamos a moler dos jitomates están hervidos un pedazo de cebolla un pedazo de de ajo vamos a poner a donde hervimos las calabazas y lo que le sacamos dentro de las calabazas porque aquí están los nutrientes que nosotros queremos bueno pues vamos a moler aquí pondremos a sazonar nuestro jitomate puse media cucharada de aceite de olivo vamos a agregar este un poco de sal la sal si es al gusto también un poco de norciza y vamos a mover y vamos a esperar a que esto se sazone bien y de ahí llevaremos a servir nuestras calabacitas por aquí vamos a poner las calabacitas y vamos a ir bañándolas con el jitomate que por ahí este pusimos a sazonar hoy nomás se las voy a presentar así sin arroz sin frijoles por ahí el primero dios en otra ocasión será aquí vamos a poner la otra vamos a ponerle un poquito más de nuestro jitomate por aquí pues así quedó nuestra receta de hoy miren este muy fácil y muy rápido también bueno pues este no me queda más que decirles que muchas gracias a las personas que están por aquí por este visitarnos gracias que diosito los bendiga cada uno de ustedes para nosotros es como una gran bendición cada uno de ustedes muchas gracias espero que por ahí este vean el vídeo este hasta el final gracias por ahí nos estamos mirando en el siguiente vídeo